Vicio, vicio Vicio, vicio Vicio, vicio Pide juegos, traga perras, en el bingo, cance y cobran todo vicio De la adicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio Solir o bochear, pagando con cualquiera que no sea tu mujer Yo no premio a tu batear y el fútbol como fuente de lucidez De invicio no puedo estar Vicio, vicio De invicio no quiero nadar En tu casa Cocaína para trabajar porque mi currón me lo exige Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social De invicio no puedo estar Vicio, vicio De invicio no quiero nadar En tu casa De invicio no puedo estar Vicio, vicio De invicio no quiero nadar Vicio, vicio De invicio no quiero nadar Verdición Con tanto vicio D fucking' Con tanto vicio Que se muevan Con tanto vicio sin No quiero nadar No quiero nadar Que尽üema Definitivo no quiero nadar Por tanto vicio Y has ¡Voop! Todas Cuid rocks En mi tío no puedo estar, vicio, vicio. En mi tío no quiero nada, en tu casa. En mi tío no puedo estar, vicio, vicio. En mi tío no quiero nada, en tu casa, en tu cama, en tu casa y en tu cama. En mi tío. Buenas noches. Buenas noches.